Hola a todo el mundo, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal En el vídeo de hoy os traigo un vídeo bastante diferente porque yo nunca he hecho pero a raíz de los vlogs de un día conmigo y demás algunas de vosotras me pedisteis recetas para llevar en tupper entonces se me ocurrió que podía ser un vídeo bastante útil habrá gente que no le interese absolutamente nada y otra que sí, así que nada os he grabado algunas recetas en concreto os he grabado 6 porque yo trabajo lunes, martes, miércoles los jueves, viernes y sábado, los domingos no trabajo así que era un sinsentido grabaros 7 porque yo los domingos no me llevo ningún tupper al trabajo así que nada, espero que os guste tengo que decir que sí que me lo vais a pedir mis dos tuppers que vais a ver en el vídeo uno, el rectangular, es de Amazon y el segundo es de Teddy y son recetas poco elaboradas, ya lo veréis pero son recetas fáciles, sencillas y dentro de lo que cabe es sanas así que nada, que si os interesa pues quedaros a verlo y la primera receta es una ensalada de pasta sé que es un plato básico pero es un plato que a mí me encanta es muy sencillo de hacer, no requiere apenas tiempo y para las personas que no tenemos tiempo físico nos viene súper apañado como veis he puesto huevo cocido pimiento de piquillo, tomate cherry y ahora le voy a poner un poquito de bonito del norte que me encanta y no podía faltar el queso de cabra me encanta y siempre siempre lo acompaño en todas mis ensaladas y obviamente esta no iba a ser menos y el último paso sería alinear nuestra ensalada al gusto yo en este caso solo le puse sal porque realmente ya llevaba aceite del bonito entonces no quise añadirle más aceite y yo nunca le pongo vinagre y ya tendríamos nuestra ensalada lista para llevar y ya tendríamos nuestra ensalada lista para llevar sí o sí tenéis que hacer esta ensalada porque os va a flipar o sea está súper rica yo no soy fan de la col pero esta ensalada a mí me encanta y es súper sencilla de hacer solo lleva col, zanahoria, juguito de limón, medio vasito incluso menos salsa de yogur, un poquito de azúcar y sal y os aseguro que esta os va a encantar y os va a encantar y el siguiente paso de esta receta también básica es hacer las hamburguesas a la plancha estas en concreto son de Mercadona son hamburguesas de pollo con zanahoria y me gustaron muchísimo así que lo único que hice fue hacer las hamburguesas a la plancha y acompañarlas con una ensalada de col y la siguiente receta son aguacates rellenos de langostinos me encantan, es mi receta favorita porque ya os digo súper sencilla de hacer y está riquísima, soy amante de los langostinos y soy amante del aguacate y en menos de 10 minutos tenéis este plato listo para comer porque es súper rápido y súper sencillo de hacer simplemente cortamos y retiramos el aguacate conservamos la cáscara yo por ejemplo para el relleno lo que hice fue cortar tomates cherry porque me flipan, me encantan y como buen amante del pimiento de piquillo no podía faltar en mi relleno realmente el relleno lo podéis hacer de lo que vosotros queráis yo en este caso pues me apetecía hacerlo solo con el aguacate tomatito y pimiento de piquillo y listo y vamos colocando el relleno en la cáscara del aguacate y luego lo que hago es añadirle salsa cóctel que obviamente la podéis hacer vosotros es muy sencilla y si no bueno la venden comprada que es menos sana pero bueno es una opción que tenéis y ya por último le pongo el langostino le podéis poner más si queréis en este caso pues le puse uno a cada uno y aceite únicas porque nunca pueden faltar y ya tendríamos la receta lista para llevar y comer bueno yo en este caso la acompañé con arroz porque no me parecía suficiente estos dos pedazos de aguacate rellenos así que quise añadirle arroz hervido sin más pero bueno es que está riquísimo y otra receta súper fácil y sencilla de hacer es esta pasta con un sofrito de verduras y tomate sé que no os estoy enseñando recetas elaboradas pero os aseguro que esta no es mi intención no soy cocinera ni me creo chef ni nada simplemente os doy opciones para aquellas personas que no tengamos tiempo físico y que puedan preparar algo rápido sencillo y dentro de lo que cabe sano una vez tengamos las verduritas cortadas añadimos la cebolla con un chorrito de aceite y esperamos a que se dore un poquito y ya luego añadimos el resto de las verduras y yo también le añado un chorrito de vinito blanco añadimos el tomate triturado removemos un poquito y añadimos sal yo en este caso añadí sal un poquito de pimiento dulce y pimienta molida y ahora a Y ya tendríamos nuestros espaguetis listos y el último paso que le da el toque es rallar un poquito de queso y está de verdad buenísimo. Y una de mis recetas también favoritísimas son los broads de pollo, son súper fáciles de hacer y están riquísimos, simplemente tenemos que salpimentar la pechuguita de pollo, hay gente que lo hace con pollo rebozado, yo prefiero con pollo a la plancha, la verdad me gusta más. Y es algo más sano. Y cortamos la lechuga y en la tortilla yo le suelo poner salsa de yogur esparcida y de verdad, ay que buena está. Y vamos colocando la lechuga, el tomate a rodajitas y el pollo directamente. Yo una vez termino de colocarlo todo también le rocio un poquillo de salsa de yogur por si no fuera suficiente, pues un poquillo más. Y yo como soy muy torpe nunca me queda el wrap cerrado, entonces necesito la ayuda de unos palillos para que se me quede bien cerrado porque como es algo para llevar, si me lo como al momento me da igual, pero si es algo que tengo que llevar, que tengo que meter en el tupper, pues mejor cerradito con unos palillos y ala, listo. Y la última receta de este vídeo. Este vídeo es pollo al curry, a mi me encanta, aparte también es muy rápida de hacer y está riquísima, simplemente sofreímos un poquito la cebolla y esperamos a que se dore. Y añadimos los taquitos de pollo, yo lo corto en taquitos porque me gusta más y ya lo removemos un poquito y añadimos sal y pimienta negra molida, bueno esto es opcional también, pero yo lo añado porque me gusta el sabor que da. Y también le pongo un poquito de vino blanco, como no. Y como no, el ingrediente clave. Realmente las cantidades yo creo que es más personal, yo por ejemplo no le pongo tanto curry y le pongo bastante nata porque a mi me gusta así, hay gente que le pone menos nata y más curry. Y bueno, esto ya, yo os digo, al gusto. Y ya tendríamos nuestro pollo al curry listo para llevar y comer, yo lo acompaño siempre siempre con arroz blanco porque me gusta muchísimo, así que ya estaría. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya servido, que os haya sido útil y ya os digo, no me creo chef, ni cocinera, ni absolutamente nada, simplemente soy una persona que tiene poco tiempo físico y se apaña con lo que se apaña. Así que nada, espero que os haya gustado, si os ha gustado dale like y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!